Parachatum Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras francas, preguntas sin respuestas Llena de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Parachatum Es bonito reír, amar y vivir todo por aquí Y es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Con sueños que son amor Con sueños que son amor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Sueños que son amor Sueños que son amor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Tú necesito saber si quieres ser mi amante Perna, si se conheces ser mi amante Sueños que son amor